Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Fueron las heridas tuyas Que derramaron tus ojos Al saber que me ibas No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Tú sabes que en verdad Nos amamos Pero también Casi a diario peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Adiós Fueron las heridas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que en verdad No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida No, no me pidas en verdad läuft la palanca No, no me pidas Ya se acerca mi partida No, no te ma virtue No, no me pidas No, no me pidas No me pidas No, no me pidas No, no me pidas No me pidas No, no me pidas Gracias.